Amorcito consentido se llama esta canción Ahí se la dedicamos a raza Lionel el ranchero, el chalinillo y morros del norte Vamos Río Amorcito consentido Yo nomás me voy a saber Dime si ya no me quieres para no venerte a ver Dime si estás enojada por lo que antes sucedió O sea sin grata conmigo Mil gustos no quiero yo Ya se va, ya se la llevan Ya se va, ya se la van a llevar Ya México se la llevan Hasta allá la iré a buscar Eres alta y delgadita Cuerpecito angelical Tiene un horario en la boca Para más atormentar Mire, mi sombra va al aire Y el aire se lo llevó Con viento normal se paga Como a mí me sucedió Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Si a México se la llevan Hasta allá la iré a buscar Amorcito consentido Como a mi hermana ¡Ay, ay, ay, perrón! ¡Vámonos riendo! Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llorar al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr muy recio en su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedarás muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Ay no más compadre Ay no más compadre La ventana de tu casa Quiero que abrías Pa' que escuche lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Ven chile compadre Venga a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar a esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto de morir Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Ay, qué malvamente Ay, qué malvamente Ay, qué malvamente Uy, que arriba y mí una de vive el gallo Que jojo Júper mía Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino Los corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron y la cauda fue la ausencia ¡Compad, Lone! ¡Hey! ¡Y jálele, compadre! ¡Báilele, bailele! No dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Hoy vengo buscando el mido y el perfume de otras flores Tomas un favor, te pido que no seas mala conmigo y seguiré buscando amores ¡Ay, quedó claro que sí! ¡Hierro, pariente! ¡Ay, quedó! ¡Ale, bolsalo para toda la raza! ¡Estos son corredos de hombres, pariente! ¡Avorriendo! Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero No el gobierno toma un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño No es eso, pariente No es eso, pariente Dicen que me han dado un tigre manso Dicen que me han dado un tigre manso Que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me lo quiere Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui joven Mucha gente me olvidaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman pastrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana El Miche y el Edelán Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia los carros Por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ascentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo al ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Está donde muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta su gallinero Tenga cuidado señores Anda buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga Tierra de poros valientes Ay, quedó Ay, no más Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Ve andres pues ahí quedó Miami Estando moliendo caña En mi ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia algo de ellos Un menado lambareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo hay que cargar el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredor Una canción Claro que estoy solo Para la raza de letra Aleluya Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tu luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena También mi linda morena Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar Para randear El mérito Se les peló Baltazar Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con el silbido le canto Un recorrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con el dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de despedencia Mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Joaquín lo era Lo es sincera Rojo de la justicia El señor de la montaña Amigo de la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hace lo era Lo es sincera Por eso el azul del cielo Desde el ojo Lo protege Aunque hace frío y calor Juliacán es caluroso Va a ser más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel Es militar por su gran Su padre Su padre se lo ha redado Amigo del coronel Capitán es general No ha podido retirarlo Ay no más El señor de la montaña Puro comando Puro comando Nico Que se lo ha redado 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 Por donde Joaquín Transita Colombia México Admira Saludo a los capitanes Que de la noche De abuela De ciudades A la sierra Y de la sierra Frontera Especial Acá Mi error Ha traspasado Frontera Será marcha O será raya Lo que triega Trae pintada Tota que ya está Marcada Pero será ya en la sierra Y también hay en la selva Frontera Que ahí quiere atrapar Ay, que lo Ay, que lo Margarita 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 No me subes tan arriba De las hojas en el árbol No durando la navidad Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lo hicieron de la mañana Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Ay, que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margareta, que llorando ya está Ay, Margarita Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitín, no vente, vente Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito Para que baile la polca A ver si lo saco chido Ay, que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margareta, que llorando ya está Ay, que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margareta, que llorando ya está ¡Ay, quedó! Si el gobierno era pagado ¿Por qué a Javier se llevaron? Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bocana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba El camión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito ¿Por qué les ha ido abonando? ¿Por qué les ha ido abonando? ¿Por qué les ha ido abonando? Porque les saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero No hay que contar En los pollos antes de nada Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero Hay que arriesgar Para que hacerse uno menos Técnico para las armas Y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro Pongas de Troya Sin chanzaza que te enredo Eh, puro comando Ahí nomás La ley es la mala y el pior No me pregunto Yo le doy gale al doctor Más tumbas en el pantyón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Música Palabras de un señor De los coquitos Que nos dan en la prisión En las buenas Y en las malas Si son corridos De amigueros En su honor ¡Ay, qué dos! Música Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Música Recordar Un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado De Durango Música De mucha resolución Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Música El mundo lo ha despedido Música Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy entrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí Van los ayones Música Música Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre Música La bandera mexicana Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Música Hay en mi rancho dorado Música No hay que contar en los collos Antes de nada Así dijo un amigo Música Para lograr hacer dinero Hay que arriesgar Para que hacerse uno a menos Música Técnico para las armas Y para el volante Las calles poco lo alcanzan Música Maestro Para el cerebro Pongas de Troya Sin chanzas A ti Te enredo Eh Puro comando Música La ley es la mala El peor No me pregunto Yo le doy Jale al doctor Música 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 Palabras de un señor Si son corrido De amigueros En su honor Música 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 El técnico Claro que sí Música 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 Se me calentó el terreno Música A ver pa' donde me pego Música Música Ya me ha hecho a cámaras muertes Música Música Civiles y del gobierno Música Música Es que no hayan los culpables Música Música Que a mí me ponen el dedo Música Me buscaban por mafiosos Música No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música 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 Me sobran muchas excusas Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música 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 Que soy un hombre buscado Música 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 Que me tienen en la lista Música Música Que no soy ningún artista Música Música Esos rifles más usuales Música Son los que están anotados Música 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 Que me paseo en la ciudad Música Música Que el gobierno está comprado Música 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 Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Música Música Pues como no, si me sobra razón Música 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 Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco He de tenerle su navegación Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Ay, quedó el chubasco Ay, no más Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordar un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vea chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy entranes Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los vena lo siento Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran En un traje Con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estado de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Guzmán Guzmán, de apellido, se olvidó También por apodón Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chafón Aquel señorón El Jesús María creció De sangre caliente Caliente de acción Soy el ratón Soy el ratón Soy olvido Soy Guzmán Hijo del chafón Soy hermano Soy hermano Soy hermano de Andredito Y Archibaldo Y por cierto Me disculpa Por lo dejo Y al carazo Yo no perdí Pues la vida En la vida De mis hijas Soy el primero A que sé Que yo no conozco el miedo Guzmán No soy tímida Pero es con los del gobierno Trae gente y sonidos gritos Con sus lanzapapas En su nequibón Respeto a lo dejo Tal cuero y no Eres mi comparento Firme es mi begón Amigos de Moni Amodón Apoyo y respaldo Les doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy olvido Soy un manijo del chafón Soy hermano de Andredito Y Archibaldo Y por cierto Me disculpo Por lo dejo Y al carazo Yo no perdí Pues la vida De mis hijas Soy el primero A que sepan Que yo no conozco el miedo Guzmán No soy tímida Menos con los del gobierno Ay, que yo no conozco el miedo Ahí quedo El ratón Claro que sí Ay, voy a pistear Con mi jefe, me espera la banda y mis grupos norteños Que canten los bien, van y los tucanes Van y los cachorros, también los van Se desinterlan, no creo que val Tampoco botellas, ni los desipans Que traigase mujer y déjase todo Yo traigo a mi vieja, que no cambio por nadie A todos mis compas que te están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así es mi equipo, que me orgullece Cuando los ocupo me gusta que hay Me dolen en el alma, los que se abran y no Abierta a un tanque, también es mi madre Pero allá en el cielo, se los aseguro Me ponen de acuerdo, todo va a cuidar ¡Suscríbete al canal! Traigo una baraja con cuarenta cartas Que ayudo a olvidarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón ¡Ay, no más! Se encerre de copas en carta primera Que anuncia parrandas con algún amor En la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No traigo secretos de la magia negra Ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me encargo Que nadie en el mundo me la debo alar Hay risa muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que toda la vida Tener su movida si hay buen movedor Ahí quedo Ahí nomás Me gusta seborrar Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ahí nomás Allá en el valle todos distintos me conocen Allá me aclaro y voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Copacriz y Laredón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bolsita En la que me hace que me duele el corazón Soy troquero Soy un tris en adelante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero Soy feliz con mi volante No ven creído ni peleo por un amor Ahí nomás Sirvan las copas de bucanas yo las bajo Que me toquen una polca en acordeón Por Dios santito que familia yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Pero esas cosas me no rozan el corazón Aunque mal pague viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea en la perdición Ay que no soy troquero Y me gusta ser borracho A mí no más Música A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Música No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero Música Música Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Música Brincó las trancas un potro, patrero el bien educado Música Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la baja California, lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Música Con sus tratos especiales Música Música Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya bebido Música Pero bien recomendado Música Siempre triunfa la verdad, si resulta la inocencia Música 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 Fierro se hallaba tranquilo, tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero, también con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Música De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento, y a mi nadie me lleva Música Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andarse con gallo fino, no se vayan enredar Música Dice que mejor se mueren, si lo quieren es encerrar Yo soy libre como el viento, y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Música Donde me hagan de encerrar Música Ya me despido de todos, adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria, que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo, porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música 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 y 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